que creo que se cumplen 45 años del golpe de genocida, que nada, que escuchando las palabras de las compañeras de Revif se pone la piel de gallina porque además incluso fue junto con el aniversario del villazo y creo que los hechos muestran la necesidad de salir a las calles y después de 45 años levantar las banderas de lucha de todos aquellos compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras dentro de ellos que se organizaron en ese momento durante la década del 60, 70, incluso poniendo en pie como las compañeras planteaban esto en la Comisión de Mujeres y me recordaba también las peleas, las comisiones de mujeres incluso que se hizo en el villazo, en Villa Constitución y creo que eso no es casualidad porque muestra la importancia de la organización de las obreras y de las compañeras de los obreros para poner por delante la pelea por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras sobre todo y que incluso en ese momento tan terrible se plantaron contra también algo que era la Iglesia que quería imponer una estructura patriarcal contra todas estas mujeres que incluso vemos esa continuidad con el Papa Francisco que antes fue Bergoglio y que fue parte de esa Iglesia que también quería, que hoy en día también quiere condenar a las mujeres y que tenemos que salir a las calles de este 24 para decirle al gobierno que no nos vamos a quedar encerradas y no nos vamos a quedar paralizadas sino que hay muchos derechos y muchas peleas que tenemos que exigirle al Estado que cumpla así como la pelea por la tierra, por la vivienda y por los derechos de los trabajadores